Voces en English En japonés ¡Ya vete kudasai! ¡Ohayo! ¡Oninchan! Dice que le gusta Combatir aunque le haga pupa Este sí que es Sado Este sí Es decir Chica Lunar le gusta el Sado Bueno Pues nada Saluditos para Chica Lunar En la vida real De carne y hueso Me bendice mi café O grande nuevo guapo Con lechita Te bendigo con lechita ¡Madre! Una concha en plan Pero viva Una concha viva, tío Con molusco y todo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo toca! Mira que soycito con el dedo Tocando ¡Madre mía! ¡De loco, eh! ¡De loco! ¡Oninchan! ¡Daisuki! Hola, buenas tardes Vengo a darte por culo Amber Y llevar Tres gemas Atrapagemas ¿Ves qué gema para atrapagemas hay? ¡Uy, qué tomas tonta! Sí, qué co... ¡Venga ya, tío! ¡Una guillotina, loco! ¿Una guillotina? ¿Es en serio, tío? ¿Guillotina en serio, tío? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me estás vacilando Me estás vacilando Dos veces seguidas ¡Guillotina, tío! ¡Dos veces seguidas! Me estás vacilando Bastísimo, tío Estos van al instituto Con corbata, tío Estos son de... Van a un instituto De ricos, tío O sea, yo no lo comprendo, tío Que salen de las universidades Y salen ahí con trabajo Allá y todo, tío ¿Qué? Aquí en Españita Eso no pasa, tío Y con pantalones... Bueno, aquí está en invierno, ¿no? Este se nota que es gallego Este gallego Este podría ser perfectamente El hermano chico de Carola Este... Este podría ser murciano, ¿eh? Este podría ser murciano perfectamente La historia de... ¿Cómo podrías haber colaborado Con una marca muy importante? Y el por qué No he podido colaborar Con una marca muy importante Pero muy, muy importante O sea, la conocéis todos Es una buena historia, ¿eh? Es una buena historia A ponernos así, ¿vale? Para contarla Pero muy importante O sea ¿Me duele y no habéis ido? Sí Podría haber ido Y dije Pa' junio Empieza a fallar Y justo sale esta canción Vaya puto timing, tío Vaya timing, tío No me jodas ¡Qué guapo estuvo eso! Empieza el combate ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, cómo empieza! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira cómo nos damos la vuelta! ¡Cacá! Si no me equivoco La mitad del presupuesto Ojo Muchas gracias Ojo Muchas gracias a los bots Bienvenido ¡Francese! ¡Atacan los franceses! ¡Ah! ¡Ah! ¡Francese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Francese! ¡No! ¡No ha quedado francéses! Ya han parado, ¿no? Han parado Han parado los franceses Bienvenido a todos los franceses Puta la France Puta la France Puta la France ¡Lo jodan! Pero en un momento muy raro Pero Fijaos Lo grande que es ¿Cómo se le mete en la boca? Ahora no muere No, no, no muere 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 Hostias Que me pillan Que me pillan Que me Hostias Que me follan Que me follan Madre de Dios No muere No muere No muere No muere No muere No muere